¡Entramos al aire! ¡Empieza el programa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Manolo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, Manolo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos una vez más A show de tubo y vestuoso Te gustó esa Exactamente y hoy traemos unas adivinanzas Que están para chuparse monedos Adivinanzas Exactamente hoy vamos a estar sorteando Un quejón de manzana repodrida con gusano Eso me gusta También vamos a estar sorteando unas tostadas con moho Ay que rico el moho Me encanta el moho Es nuestro alimento cobrito Exactamente y para José le vamos a estar mandando Una queja de remedios vencidos del año pasado Así que vamos a arrancar con la primera adivinanza En el cual hoy está bastante difícil Vamos a ver a ver qué usa el cerebro en la casa Si no le vamos a invadir toda la cocina Exactamente Aquí va la adivinanza ¿Por qué las estrellas no se mueven tan lentas? ¿Por qué las estrellas se mueven tan lentas? ¿Por qué las estrellas se mueven tan lentas? ¿Te puedo consultar? Si No, no te puedo decir la respuesta ¿Y por qué las estrellas se mueven tan lentas? Si No sé Por la órbita solar ¿Qué sé yo? No, para no estrellarse Hay un auto No No